¡Muy buenas, Toku fanáticos y Toku fanáticas! ¿Qué tal están? Yo soy Wolf y estamos en un nuevo vídeo de Toku recetas. Sí, ya sé que no hemos sacado Toku recetas en estos dos últimos meses. De hecho, la última Toku receta fue en abril, no, marzo. Marzo fue la última Toku receta, que fue el evento de Godzilla vs. Kong. Y en abril y mayo, pues, no teníamos nada, ninguna idea de qué podríamos sacar, porque, claro, queríamos hacer algo fácil y divertido. Y se nos ocurrió hacer una receta inspirada en un plato del restaurante Kamen Rider de Dinero. En ese restaurante servían un plato con dos mini hamburguesas, con temática de un personaje muy querido por Naoko, el cual es Double. Y en ese plato, pues, te servían dos mini hamburguesas, con la temática de Double, pero de un solo color cada uno. O sea, una hamburguesa negra y una hamburguesa verde. Lo que nosotros quisimos hacer fue unir esa idea y formar una sola hamburguesa, pero con los dos colores. Y también la idea también surgió a raíz de que cuando fuimos a comprar, vimos que habían hamburguesas variadas. Había una de espinaca con pavo y otra con zanahoria con pollo. Y dijimos, ¿qué pasaría si junto esas dos hamburguesas? Y, pues, el resultado lo van a ver ahora en el vídeo. No me enrollo más. Vamos a ver esa receta de la hamburguesa Double. Y, bueno, empezaremos presentando un poquito todo lo que va a llevar la hamburguesa. Como veis, tenemos aquí hamburguesas, el pan, que ya explicaré por qué tiene ese color. Un poquito de relleno, que le dará un gusto bastante bueno a lo que es el conjunto. Tenemos aquí las reinas de la receta. Las hamburguesas mitad pavo-espinacas, mitad pollo-zanahoria. Tenemos aquí dos ojos de pimiento rojo. Una barrita de queso azul, que le da un sabor muy fuerte. Tenemos aquí un dibujo de Double con miga de pan, como decoración. También tenemos el otro protagonista, el pan, que como veis tiene pintado verde y negro, con colorante alimentario. También tenemos un poquito de seta salteada. Y también cebollita caramelizada para que le dé un toque dulce. Estos serían los ingredientes para montar la hamburguesa Double. Y, bueno, pasaremos a freír las hamburguesas doble ahora mismo. Y, como veis, ya tenemos las hamburguesas mixtas friéndose. Yo espero que queden bonitas, porque es primera vez que hacemos este experimento. Pero tienen muy, muy buena pinta. Les damos la vuelta. Que queden bien doraditas. Y ahora lo que haremos es cortar por la mitad el pan. Más que nada para que se note la división, la cual tendrá el queso azul. Ahí, bien colocadito. Que se note. Aquí es donde colocaremos el queso azul. Y pasaremos al montaje. Tengo aquí preparadas unas hojitas de lechuga. Como decoración. Pondremos la parte de abajo de la hamburguesa. Colocaremos un poco de cebolla caramelizada. Esto es opcional. Pueden colocarlo tanto abajo como arriba. O, si quieren, cambiar la cebolla caramelizada con cebolla sofrita. Ponemos encima la hamburguesa mixta. Que tiene un doradito muy bonito. Seguimos con el salteado de setas. Vamos a echárselo todo. Luego pondremos en medio el queso azul. La barrita de queso azul. Y taparemos con la parte de arriba que ya la tenemos dividida. Para que se note el queso. Colocaremos los ojitos de pimiento rojo. Y terminaremos con la decoración del pan en forma de dable. La miguita de pan. Ya como veis se ve muy muy bonito. Y vamos a terminar decorando con algunas patatas rústicas. Esto es más que nada como extra. Pueden acompañarlo con lo que ustedes quieran. Y aquí tenéis la hamburguesa Double Made in Toku Freakers. Y aquí tenemos la hamburguesa Double terminada. Como veis quedó muy bonito la presentación. Tenemos aquí el pan de hamburguesa con los dos colores. Crea un toque bastante peculiar. Me gustó mucho utilizar los colonantes cimentarios. Aquí se ve el quesito azul. La lechuga como dije es para decorar. Pero si te gusta comértela pues te la comes. Y también tenemos las patatitas fritas. Que también sirve como guarnición. Todo muy rico. Representando a... Y salud por los 50 años de Kamen Rider. Bon profit. Bueno fan de Double. Ahora nada vamos a probar la hamburguesa. Venga. Vamos a ver. Esto. Esto. Esto no. Vamos a probarla. ¡Mmm! ¿Se notan los dos sabores? Tengo que coger más. Y se nota. Y queso suelto también. Está bueno. Está bueno. Y bueno. Ahí tenéis la receta. Fue muy divertida de elaborar. Me gustó bastante. Si se fijaron. Utilicé colorante alimentario para pintar la parte de arriba de la hamburguesa. No tengan miedo de utilizar ese producto. No va a pasar nada. Salvo que sean alérgicos. Salvo que sean alérgicos. Ojo ahí. Pero si no sufren de ninguna alergia o ningún problema con este tipo de producto. No tengan miedo. No van a tener dolor de estómago. No van a tener diarrea. No van a cagar de colores. No. Ustedes tranquilos. De hecho nosotros ya hemos utilizado colorante alimentario en otros. En otras elaboraciones. De hecho antes de hacer lo de las toku recetas. Ya hacíamos comida con temática de Kamen Rider. Y utilizamos los colorantes alimentarios en una pizza. Y funcionó bastante. También quisimos hacer algo más compacto. Más voluminoso. Antes de terminar el video. Quiero decirles que como se dieron cuenta. Estos últimos videos han sido con temática de Kamen Rider. Y quisimos terminar esta serie de videos con esta toku receta. Porque el próximo video será una review con temática de Super Sentai. De la mano de nuestro querido amigo de la asociación Sentoku Yai. Que también ya ha hecho su review del Gertaringa. El changer de Senkai. Que lo dejaré por aquí. Porque en esta ocasión nos traerá la review del changer de Tukaiser. El Yohohoi pirata. Así que no se pierdan esa review. Si no estás suscrito. Suscríbete. Y dale a la campanita para que te avise cuando suba ese video. Y todos los otros que estaremos preparando para ustedes. También deciros que a partir de la semana que viene. O sea, la próxima semana. Con el motivo del 55 aniversario de Ultraman. En Toku Freaker tendremos algunos videos con esa temática. Haremos unboxing de unas cajas de Battle Split de temática Ultraman. Tendremos review. Tendremos alguna toku receta. Si va bien. Y entre otras cositas. Así que tengan activada la campanita. Nada más que decir. Un saludo muy grande a los nuevos suscriptores. Y un abrazo a los que nos siguen desde hace mucho. Si te gustó este video puedes darle un buen like. Suscribiros si no estás suscrito. Y da la campanita para que te avise cuando subamos un video. Comparte este video para que más gente lo vea. Y así seamos una familia Toku más grande. Y comenta que te pareció esta receta. También si la vas a hacer. Y la quieres subir a tus redes sociales. No te olvides de etiquetarnos. Para que nosotros podamos ver el resultado. Sin más que decir. Yo me despido. Soy Wolf. Y nos veremos en un próximo video. ¿Eh? ¿Aún estás por aquí? Bien. ¿Podrías suscribirte y darle a la campanita? Para más contenido. Y como no. Aquí tenéis nuestras redes sociales.